Y ahora con el ingeniero Valencia, director de la planta, nos vamos a hacer un recorrido sobre todo el proceso. Bueno, ingeniero Valencia, ¿en qué parte estamos aquí? ¿Esta es la recepción de pluma y sangre, me dice? Sí, estamos en la zona de recepción de pluma y de sangre provenientes de plantas de sacrificio de animales, de animales de avícola. ¿Y esto se transporta? ¿Cómo se va dando este proceso de recepción? Bueno, la materia prima, pluma y sangre y la tripa de pollo, la transportamos en bolquetas. Cada bolqueta tiene un compartimiento especial para cada subproducto. A la llegada de la planta, estos subproductos son dispuestos en una tolva especial para cada uno de ellos. ¿Y lo de la sangre va a escotubería? Lo de la sangre se descarga a un separador de sólidos, la sangre se conduce a tubería, al tanque de almacenamiento de sangre. En la pluma, como acabamos de ver, llega una tolva de recepción de pluma y es transportada por tornillos sin fin hacia el hidrolizador continuo de pluma. ¿Y aquí, en qué parte estamos exactamente? Bueno, esta es la zona de tratamiento de gases, de proceso. Nuestra materia prima, en promedio, tiene un 70% de humedad. Esa humedad, en los equipos de proceso, lo que hacemos es evaporar esa agua. Y el agua evaporada no la tiramos directamente a la atmósfera, porque obvio que viene de subproductos y tiene un olor característico. Esos vapores que salen del proceso llegan a estos equipos que son llamados aerocondensadores. Ellos lo que hacen es condensar los vapores de proceso y en la condensación salen dos subproductos. Uno que es agua, que va a la planta de tratamiento de aguas residuales, ACAS, y los gases no condensables van a un sistema de tratamiento de olor o SCRUBER. ¿Ustedes recuperan esta agua, la llevan a un tratamiento en las piscinas y tienen varios controles tecnológicos? Sí, el tratamiento del agua que sale de este proceso de condensación, como las aguas de lavado, tiene un proceso primero de eliminación de sólidos y grasas de gran tamaño. Luego pasa un proceso físico-químico y posteriormente un proceso biológico en una planta de lodos activados o también llamado ACAS. Bueno, ingeniero, en estos momentos estamos al interior de la planta de dos líneas. Sí, aquí hacemos una parte del proceso de la sangre, que es la limpieza en sí de la sangre líquida que recibimos de las plantas de sacrificio de ganado, de porcinos y de pollo. Manejamos unas centrífugas para eliminar los sólidos que no son sangre. Y por otro lado manejamos la línea de pluma, donde después de pasar o llegar la pluma a la tolva de recesión, pasa por una banda que contiene un detector de metales para retirar material metálico de la línea y luego la pluma pasa al hidrolizador continuo para seguir el proceso posterior de secado. Este alimentador del hidrolizador, ¿eso qué funciona con? Bueno, es un elemento del hidrolizador continuo de plumas. El hidrolizador lo que hace es coger la pluma cruda y convertirla en harina por medio de un proceso de hidrolisis a alta presión y a alta temperatura. Lo que sucede ahí es un rompimiento de la cadena de aminoácidos de gran tamaño que tiene la pluma cruda y convertirla en aminoácidos de cadena más corta, que sean finalmente asimilables por el animal que la va a consumir. Y ya luego llega, es expulsada hacia este otro lado de equipo. Sí, de ahí del hidrolizador continuo sale por presión al ciclón, donde en el ciclón hay una separación de dos fases. Una fase de vapor que va al aerocondensador y una fase sólida que es la harina hidrolizada todavía húmeda que pasa a un proceso de selección en una zaranda y posteriormente a un proceso de secado. ¿Aquí todo es automatizado? Aquí todo el proceso es automatizado. O sea, todo se maneja desde una cabina. Todo se maneja desde una cabina de control por medio de PLCs. Estamos con Adriana Redondo, quien es la jefe de, digamos, de recepción de todas las materias, de los subproductos. ¿Aquí más o menos cuántas toneladas de productos se reciben? Tenemos un promedio de día entre 520 y 550 toneladas diarias dentro de todas las líneas que manejamos. En este punto, por ejemplo, aquí es vísceras, huesos. En esta área específicamente donde estamos ubicados, tenemos tres líneas que son las de líneas de carne y hueso, líneas de vísceras y líneas de carne. Estamos con el ingeniero Carlos Herrera. ¿Usted es el jefe de la línea aquí? Sí, claro. Yo me desempeño como el coordinador de la línea de producción de carne y hueso. Después que pasa el proceso de evaporación o fritura, el material sale con un exceso de grasa que tiene que ser extraída. Para extraer ese exceso de grasa, tenemos estos dos equipos que son prensas, que funcionan como si fueran unas especies de molino de maíz, pero con cavidad reducida. Entonces, a medida que el eje va moviendo el material dentro de un espacio reducido, la grasa va saliendo del material. ¿Y aquí ya pasa a molida? Listo. Después del proceso de prensado, el material que aquí en la empresa lo llamamos torta, pasa un proceso de molienda donde se reduce el tamaño material hasta los parámetros de calidad que tenemos en la planta. Aquí ya estamos observando un producto prácticamente terminado. Sí, ya esto es la viscera del pollo, después de pasar por el proceso de fritura y por el proceso de prensado. Les traemos el aceite de pollo y ya lo que queda es la fase sólida, que finalmente molemos y despachamos como harina de viscera del pollo.